Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Esta inflación me tiene ahorcada. ¿Perdón? ¿Inflación? ¿Dónde vivís? ¿En Argen? ¡Ay, con razón! En Tina, con seis pesos nos hacemos una fiesta. Venite. Chau, Norma. Chau, me jade. Margarita Stolviser, Ricardo Alfonsín, Diputados Nacionales, Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, Lista A, Unidad Progresista.